Llamo a Bajorja y te amo Viva Maricos y los chicos calientes Chichimefe, you play, you turn Chichimefe, you play, you turn Esta noche, bailaremos con el ritmo de la bomba Quieres ver tus cinturitas y meneando pelas copas Chichimefe, you play, you turn Si no mueves este ritmo, yo voy a pesarte ahora Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Chichimefe, you play, you turn ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!